El nene Llega el nene Quis comprarle algo Un momento señora Mira que llamarle nene Cállate Damián Cállate Está bien mujer, sí, está bien Mira, mira, ya están llegando Sí, sí Nene Vamos, vamos Abuelito Nene, cómo has crecido No se alegren de verme Damián, Damián Ya no podrán cargarme Lo siento, no tenemos ese tamaño Tendré que hacerle yo sus ropitas ¿Qué tú crees, Damián? Bueno, yo creo que... No, no, tú no crees nada Está bien mujer Y vamos El nene tiene que estar cansado ¿Dónde dejaste el carro, Damián? Ven, ven A la cachetita Ven Que va, no entra, no entra Que va, que va No puede ser Espérate, espérate No puede ser Ven Lo siento, no entra